Quizás esto sorprendería a algunas personas. No, todo lo que reseño en mi canal es algo que me encanta. Me gustó cómo se veía y creo que el gas me atrapó. No ajustes tu pantalla. Esto es un Squared Paranormal Supersonic en un azul chispeante. Realmente genial. ¿Qué tal está? Descubrámoslo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. O si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y darle me gusta al video si te gusta. ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué tenemos aquí? Esta es parte de la serie Paranormal de Squared y es una reedición. Algo que hicieron en 1996 de la serie japonesa Vista llamado Un Supersónico. Así que este es un nuevo color para este año. Ellos hicieron la reedición el año pasado también en un par de otros colores diferentes. Así que este video es mi análisis profundo y para ser completamente transparente, esta es una guitarra que compré en una tienda de música. Así que esto no es un patrocinio pagado. Y esto es mis pensamientos sobre la guitarra agradable y ligera. Si la sostengo así, ¿tiene más sentido? Ahí vamos. Ahora es una guitarra para zurdos con los controles arriba. Este es un video a fondo. Lo que hago en mis videos a fondo es profundizar en la guitarra, abrirla por completo. No literalmente, pero seremos cuidadosos. Va por ello. Echa un vistazo adentro. Vamos a coger todas las especificaciones. Toma medidas de todo y luego lo tocaré. Lo escucharás limpio y sucio a través de uno de mis amplis. Posiblemente con algunos pedales. Y luego, al final del video, les informaré con un resumen, una conclusión y mis pros y contras. Así que comenzaremos con un recorrido rápido. Simplemente bajaremos por la guitarra y... Y luego entraremos en detalle. Como mencioné, se llama supersonic. Es algo así como al revés. El cuerpo del Jazzmaster tiene la pala invertida con seis afinadores en línea o afinadores de estilo vintage. Este fue hecho en China en el año 2021. Aquí abajo, cuello de arce, laurel indio, dedo, talero. Y entonces es cuando las cosas se ponen raras. Tenemos dos pastillas atómicas. Si pronuncio mal el nombre, me corregiré poniendo palabras sobre mi rostro y dándome una palmada. Tengo dos pastillas. Tienes un interruptor de palanca de tres posiciones. Tienes volumen, volumen, eso es todo. Eso es todo. Cableado inverso. Entonces, este volumen controla a este y este volumen controla a este otro. Salía de audio y luego tienes algo como un sistema de ajuste de estilo antiguo. Algo que encontrarías en una Stratocaster. Placa de cuello de cuatro tornillos, que es como un tipo diferente. Es como un ángulo curvo aquí. Como un huevo. En fin, aquí tienes. Recorrido rápido. Vamos a la inmersión profunda. Vale, vamos a empezar. Y lo primero que vamos a hacer es quitar las cuerdas y vamos a cambiar un poco las cosas aquí. He añadido otro paso o cambiado el orden de las cosas que hago. Voy a medir el cuello justo después de quitar las cuerdas. Aquí está el grosor, no el ancho. Con el grosor del mástil. Mide dos centímetros y aquí está el ancho de la nuez. Y luego varios anchos a lo largo del mástil. Y simplemente pensé que es más fácil hacer eso desde el principio. Siempre me olvido de hacerlo. Vuelvo a poner las cuerdas. Como que debería haber medido el mástil. ¿Qué me pasa? En fin, aquí vamos. Vamos a quitar los tornillos del protector del puente. Ahora vamos a mirar dentro de la guitarra e echar un vistazo primero a los internos. Vamos a poner los tornillos del puente. Veamos. Vamos a mirar dentro de la guitarra echar un vistazo primero a los internos. Vamos a mirar dentro de la guitarra. Con los tornillos del puente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Ese sonido de despegar el plástico En realidad no me gusta, lo hago por ustedes Así que espero lo disfruten porque a mí me disgusta Aquí vamos Dentro de la guitarra tiene dos captadores Dos humbockers, tiene el mástil Está marcado con una set lateral No sé por qué lo hacen así Y luego una B al revés No, sí, así que N y B no puedes confundirlos Aquí está la cavidad, el bolsillo del mástil Es muy interesante Nunca he visto uno así Es casi como si se hubieran acercado demasiado No sé, Johnny 5, interruptor de selección Todavía está vivo, ahí vamos Y luego mira, está preparada para dos humbockers La gente siempre quiere saber eso Idiota, eso es lo que hay, vale Ahora dentro de la cavidad de control Tres tornillos, solo sácalo Bastante bien, me gustan estos potenciómetros De tamaño completo De nuevo, déjame saber en los comentarios de qué marca son Trivia, preguntando por un amigo Ya sé la respuesta Sé la respuesta a todas estas preguntas Pero vas a dejarme saber Bolsillo del mástil súper profundo, ya sabes, supongo Es lo que es, pero me gusta señalar cosas Así que aquí va mi prueba de toque Esto es un amplificador un poco malo Enchúfalo y haz un pequeño baile de toques Y entonces sabrás que estás bien antes de Pon los tornillos de vuelta Y te das cuenta, demonios Arranque todos los cables Soy un idiota, así que ahora tengo que rehacer todo Así que sí, vamos a poner todo de nuevo en su lugar Dalo vuelta No, pon las cuerdas de vuelta Me estoy adelantando Estoy tan emocionado Me encantan estos afinadores de estilo vintage Porque puedes tomar las cuerdas y volver a colocarlas fácilmente Ojalá fuera así de rápido en la vida real Entonces, quitando la placa de atrás Justo como una strata Y desmontarlo Echar un vistazo por dentro Eso de dar vueltas Tiene más sentido en mi cabeza Bloque de trémolo enorme Bloque de ajuste, ¿no? Eso no es un bloque de ajuste Sino una enorme barra De ajuste lo que está tratando de decir Tres muelles a cero ajuste Ahí tienes No sé si algo de eso tuvo sentido Y no lo voy a cambiar No cambiaría nada Todo lo que has hecho en tu vida Te ha llevado a este momento justo ahora Así que vamos a pesarlo Ya podía decirlo Creo que había adivinado Que pesaba como 3,270 gramos Estaba totalmente equivocado 3,270 gramos Es increíble Eso es loco Buen peso Me gusta ese peso Y ahora vamos a medir pastillas Esa es la pastilla del mástil Necesitas tres manos o un asistente Encontraré una manera Hay un medio Si combinas los dos Aparentemente eso no significa nada Pero nada de esto tiene sentido para mí Pastilla del mástil Tiene 14 de ellas Mira eso, 14 Así que toma esos 14 Directamente de la fuente Aquí están las especificaciones oficiales Para el paranormal supersonic Según lo escrito en el sitio web En el sitio web No sé Fender.com Vale Así que es de cuerpo de álamo La forma de cuerpo es supersonic Poliuretano brillante El material del mástil es arce El acabado del mástil es poliuretano brillante La siguiente forma se define como una forma de C Diría que es una C delgada Porque C es un trabalenguas Seam Sleeve Schlem Forma delgada en C Ahí vamos Vamos, la longitud de la escala Es de 24 pulgadas El material del diapasón Es laurel indio El radio del diapasón Es 24,1 centímetros Número de trastes 22 estrechos altos El material del hueso Es hueso La anchura de la cejuela Es de 40.13 milímetros Los marcadores de posición Son puntos de perloy La barra de ajuste Está en la cabeza La electrónica La pastilla del puente Es un handbooker atómico La pastilla del mástil Es un handbooker atómico Tiene un interruptor de palanca De tres posiciones El puente es un trémolo Sincronizado De estilo vintage Con seis selletas Todo el herraje Es de cromo Las clavijas Son de estilo antiguo Son mis favoritas La placa protectora Es de caray De cuatro capas Eso no es correcto Eso es para el otro color Es de perlado Para este La punta del interruptor Es negra Y tienes la placa Del cuello supersonic De cuatro tornillos Que es bastante única Y las cuerdas Que vienen con ella Son de calibre 9 a 42 Son de calibre 9 a 42 La llena tu Es de caray Un salto De cuatro tornillos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video